Hola, soy el profe Franco, amante del video con salsa, y hoy te voy a enseñar a usar el tercer condicional en inglés. En esta clase vas a aprender a hacer afirmaciones, negaciones y preguntas. Este es un curso muy rápido, muy fugaz, por lo cual vas a tener que entrar a mi web y fijarte en los 21.000 ejemplos de ejercitación que te voy a dejar en la descripción del video en algún momento. Bien, te pido que te suscribas, me comentes, me des like. La verdad que soy feliz con que veas el video, pero todas estas acciones me ayudarían a seguir adelante, porque la verdad que nadie me paga por esto y tampoco lo hago por monetizar, solamente para llegar a más gente y ayudar a la mayor cantidad de estudiantes y personas posibles. Bien, dicho esto, hagamos clic y empecemos. Empecemos con las afirmaciones con el tercer condicional. Tenemos esta formulita algo matemática que dice que tenemos que colocar el if, el pronombre. Los pronombres son todas estas cosas como yo, el, vos, que las sabemos en español. Si estás viendo este tema, más o menos ya tienes que manejar algo de lo anterior, del pasado perfecto. Y dice que coloquemos una oración en pasado perfecto y que coloquemos el resto con un would have. En ambos casos le vamos a tener que agregar la idea al verbo y si es un verbo irregular, vas a tener que buscar en la tercera columna del pasado participio. Vamos a verlo con un ejemplo. If I had one time, si yo hubiese ganado tiempo, if I had one time, el profe lo dijo rápido así, if I had one time, I would have called you. Significa, si yo hubiese ganado algo de tiempo, yo te habría llamado a vos. Esto también se puede hacer al revés como se exhibe en esta fórmula que te dice que coloques el pronombre, el would have, el if y el pasado perfecto. Es lo mismo pero al revés. Ejemplo. I would have called you, yo te habría llamado, if I had one time, si yo hubiese ganado tiempo. Bien. Y tenemos un tercer tipo de afirmación que es con el verbo to be. If I had been rich, si yo hubiese sido rico, I would have bought a car. Yo habría comprado un auto. If I had been rich, I would have bought a car. Si yo hubiese sido rico, yo habría comprado un auto. Bien. Sigamos con la parte de las negaciones del tercer condicional. Básicamente tenemos que emplear esta palabrita que se llama wouldn't have. Wouldn't have o would not have. Es lo mismo. Se pueden hacer hasta tres tipos de negaciones. Leamos esto y traduzcamos. If he had called me, si él me hubiese llamado o me habría llamado, I wouldn't have answered. Yo no le habría respondido. Si él me hubiese llamado, yo no habría respondido. Generalmente este tercer condicional es mucho para hablar de situaciones hipotéticas del pasado o de arrepentimientos. Por lo general no lo vamos a ver en las pelis. Vamos con el segundo ejemplo de doble negación. If you hadn't studied, si tú no hubieses estudiado o no habrías estudiado, you wouldn't have passed your test. Vos no habrías pasado tu prueba. Si vos no hubieses estudiado, vos no habrías pasado tu prueba. Creo que algo así sería la traducción. Hubiese habría. Bien. Y finalmente con la negación solamente en la primera parte. Recuerden que acá estaba en la segunda. If you hadn't eaten, si vos no hubieses o no habrías comido, you'd, acá fíjate que le puse la D para ver la versión contraída del would, you'd have been hungry later. Si vos no hubieses comido o no habrías comido, vos hubieses estado con hambre después. You'd have been hungry later. Bueno, eso es lo que es la negación, ¿no? Simplemente es lo mismo que la afirmación, solamente que cambiamos el verbo auxiliar, en este caso would y hadn't, por su versión en negativo, que básicamente le agregas una N, una apóstrofe y una T, o si no le puedes poner la versión completa, o sea, un not entre el medio del would y el have, o un not acá al had. Bien. Sigamos. Bien. Con respecto a las preguntas del tercer condicional, podríamos decir que son algo bastante trabalenguista. ¿Cómo un trabalenguano? Pero bueno, vamos a hacerlo. What would you have done, qué habrías hecho, if, si, you had failed your test? ¿Qué habrías hecho si hubieses fallado tu examen? What would you have done, if you had failed your test? Y bueno, acá respondemos algo, ¿no? Por ejemplo, como esto. I would have, yo habría, I would have made up the test. Yo habría hecho, perdón, recuperado la prueba. Bien. También podemos decirlo, expresar la pregunta de esta forma, para tener una pregunta del tipo sí o no, o sea, una pregunta de respuesta corta. Si yo te lo abrí o te lo hubiese dicho, would you have forgiven me? Es medio trabalenguano. Si yo te lo hubiese dicho, vos me hubieses o me habrías perdonado, if I had said you, would you have forgiven me? Bien, es como una cosa que tenemos que practicar, este tipo de preguntas, pero la verdad solamente lo vas a aplicar en, no sé, en algunos exámenes, o cuando estés con tu loquero, con tu psicólogo, o con tu psiquiatra, porque esto es muy de, muy de arrepentimiento, no sé, de flashear con el pasado, como si pudiera volver al tiempo. Muy de situaciones imaginarias. Y bueno, las respuestas serían, yes, I would have, no, I wouldn't have, y maybe, I would have. O sea, si yo lo habría hecho, no, no lo habría hecho, quizás lo hubiese hecho, o quizás lo habría hecho. Bueno, y eso fue todo por el video de esta clase, espero que les haya gustado, y espérense más, mucho más, vamos a llegar a los mil videos en algún momento. Un abrazo para todos, y hasta la próxima. Chau, chau.